Veo cada historia escrita en tu piel Hola Wendy Que rico nos vemos Son las 5 y cuarto de la mañana Y vamos camino a Concepción Buen día Estamos grabando para Youtube Esa es la verdadera yo Claro, con filtro, sin filtro Mira a mi sonríe De nuevo, de nuevo Dime que hago contigo Hola Concepción Vamos a desayunar antes de partir nuestro día de prensa Tenemos una gente que no me la sé Pero que la Nati sigue así que pueden preguntar después a ella Estamos a las 4 y regresamos a que está ahí Esto pasa después de tomarse 3 cafés Voy a poner los efectos especiales en el sonido secreto después Dime que hago contigo 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 No se puede nadie No se puede nadie No se puede nadie No se puede nadie Me encanta vestir Me encanta vestir Cuidado de que huele Esto es porque me está pura en la piel Me ha comprado algo Me pica de la cabeza No, 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 no se le va a poner No se le va a poner la cabeza No se le va a poner la cabeza Estamos en el Classic Travel A punto de cambiarnos de ropa Y se le va a estar real ¡Eras tú todo este tiempo! ¡Hola chiquillos! ¡Hola chiquillos! ¡Hola chiquillos! ¡Hola chiquillos! ¡Hola chiquillos! ¡Riva! 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 Estamos acá en MAC Cosmetics ¡En Concepción! Conmigo tiramos un aplauso Y vengo a presentar un par de canciones Me siento tremendamente recibida Creo que hace mucho tiempo que nací a un evento Y que llegaba tanta gente buena onda ¡Hola a todos! ¡Allá atrás! Conmigo vamos a estar tocando un par de canciones Una cústica para ustedes Y vamos a partir con una canción Que marcó una etapa nueva para mí Es una canción Es color blind para ustedes Como en el mundo ¡Suscríbete! 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 Y consigue No es así ¡Viva! ¡Suscríbete! Iba a ser muchos. No quería sehen Ando con unas ganas de bailar Acá en Conce se baila Escuchemos por aquí, aquí y por allá Acá en Conce se baila Me parece espectacular Bueno, si ustedes usaban este coro Me encantaría que me acompañaran en el coro para que todos bailemos juntos Chiquillos, esto es Habana My heart is in Havana, oh na na You took me back to East Atlanta, oh na na Although my heart is in Havana My heart is in Havana Havana, oh na na Although my heart is in Havana, oh na na You took me back to East Atlanta, oh na na Oh, my heart is in Havana My heart is in Havana Para despedirme y agradecerles todo su apoyo Para dejarlos con un último estirro contigo Para despedirme y agradecerles que me invierten Cuidados a la noche, no importa que me hable Yo te pueda besarle, lo que esperas tú de mí es que me quede Nunca voy de nadie, me cuesta hacerte Ya no quiero que me bañen, tus manos lo haré Me encanta besarte, me confundes tal vez Vuelvo al mismo punto de no comprender Que me queda contigo Oh, 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 oh Que me queda contigo Oh, 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 oh Es cargada entre tú y yo Estar en medio de los ojos Escuchando tu calor Con una miralla, voy creyéndome, evitando a la costa de atenderte Nunca voy de nadie, no cuesta se ver, ya no quiero que me bañen Tus manos lo haré, me encanta besarte, me confundes tal vez Vuelvo al mismo punto que no comprender ¡Dime que hago contigo! ¡Dime que hago contigo! ¡Dime que hago contigo! ¡Dime que hago contigo! Nunca voy de nadie, no cuesta se ver, ya no quiero que me bañen Otros no lo quieren ver, me encanta besarte, te abrazo tal vez Vuelvo al mismo punto que no comprender Vuelvo al mismo punto que no comprender ¡Dime que hago contigo! ¡Dime que hago contigo! Otros no lo quieren ver Me encanta besarte Tu abrazo tan... Estamos en El Cañinero a punto de partir Nuestro último compromiso de casa del día Vamos a estar cantando en vivo Estoy multitasking Estamos un poco cansados porque ha sido un día de locos Pero vamos con todo Llegamos a Chile Chile Llegamos a Santiago Es que ha sido un día largo, chiquilla Muy exitoso Gracias a Concepción Dime que algo contigo La cruz